Daniel Valenzuela junto a Karen Dogen Bailer. Foto, Radio Candela, la valoran poco, Daniel Palomo, Valenzuela alzó la voz por ausencia de Karen Dogen Bailer en Viña Autor, Carlos Zúñiga, 19 de octubre, 2018, yo siento, y se lo dije, que la valoran poco. Así de tajante fue, Daniel Valenzuela por la ausencia de Karen Dogen Bailer, su compañera en Radio Candela, en algún programa o actividad del Festival de Viña 2019. Karen no ha sido considerada para el certamen por TVN, quien transmitirá en conjunto con Canal 13 el evento festivalero. Tampoco fue contemplada como parte del jurado y probablemente no será parte de algún espacio satélite de Viña durante el verano. Y a pesar que Karen conducirá los festivales de Olmue y Talca, ambos emitidos por el canal público, a algunos les ha hecho ruido que la animadora no haya ido considerada para el certamen Viña Marino. Palomo, Valenzuela alzó la voz por su compañera radial en conversación con intrusos, Daniel Valenzuela, me parece que el evento más importante, porque claro, Olmue es muy importante y tradicional, Talca también merece lo suyo. Pero Viña es, sin lugar a dudas, el evento más importante que tiene el canal y desaprovechan el rostro, según yo, más capacitado, con más trayectoria. No sé si más importante en la posición hoy en día. Pero sin dudas lo mejor que tiene TVN es Karen Dogenbeiler. Le dije, me parece muy curioso que no estés en nada. Pensé que iba a estar en el jurado. O primero animando. No está animando. Luego dije que iba a estar en la movida. No está en la movida. Dije, va a estar en la gala. De hecho, la he molestado, no vas a estar en la gala. Le dije, vas a estar en el jurado y tengo entradas con mis niñitas en primera fila, y no va a estar en el jurado. Me parece muy curioso, curioso, un poquito arrugando la nariz. Raro. No sé qué es. No es ver el talento, no es valorarla. Yo siento, y se lo dije, que la valoran poco. En tanto, Karen también se refirió a su ausencia en Viña y le bajó el perfil. Karen Dogenbeiler, ya es una tradición que esté en Olmue. La Mari va a estar en Viña. Así que feliz de estar en el escenario de Talca en esa fiesta de la independencia. No me ha tocado animarlo antes. Sí, muchas veces antes Olmue. Así que contenta, me gusta mucho. No, yo creo que eso es especular. Yo estoy muy contenta con los festivales que me toca animar. Tengo una conexión preciosa con Olmue, con la chilenidad. Siento que hay que vivirla no solo en septiembre, sino que durante año. Punto. El cara a cara de Raquel Argandoña y César Barrera. Siete años de que ella lo abofeteó. Normalice garabatos, gritos y humillaciones, revela periodista que denunció a Scarlett Cárdenas por maltrato laboral. Los rostros del mucho gusto confesaron quien es su objeto de deseo, dentro del programa Mejor y Peor. Vestidos los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de Kel Calderón en el Club de la Unión. Todas las fotos exclusivas de Yvette Vergara. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de Kel Calderón en el Club de la Unión. Las fotos de 24 horas con Vanneborg. Y las fotos de Lisandra Silva y Raúl Peralta besándose. ¡Gracias!